El tema de hoy es el programa emblemático de RIMAC, Yo me cuido. Hemos invitado a Luciana Caravedo y es su gerente de relacionamiento con grupos de interés de RIMAC seguros para esto. Bienvenida, ¿cómo estás Luciana? Muy bien Alejandro, muchas gracias por la invitación. Ah, han tenido un año muy activo con tu programa Yo me cuido. ¿Cómo surge la idea? En realidad han sido varios años. El programa tiene ya tres años y esto empezó con un planeamiento estratégico de la compañía cuando decidimos iniciar la gestión de responsabilidad social y teníamos que hacer un programa que genere valor a la compañía. Es por ello que nace Yo me cuido. Esta es una iniciativa que busca generar cultura de prevención en las futuras generaciones enfocada en tres grupos, docentes, padres de familia y escolares. Trabajando con estos tres grupos, nosotros buscamos cuatro ejes temáticos que lo que más que nada buscamos es reducir el riesgo y crear nuevos conceptos y nuevos comportamientos en estos escolares. ¿Qué trabajamos? Salud y nutrición, accidentes, desastres naturales y prevención vial. Bueno, lo simpático ha sido que han ampliado sus plataformas con la web, están en todos lados. ¿Cómo han logrado encaminar este proyecto en estos tres años? Yo me cuido. Salud es una plataforma integral que tiene contenidos de comunicación con muchos temas de educación, pero más allá de eso yo creo que el éxito han sido las diversas alianzas. Tenemos alianzas público-privadas como Unesco, Perú Educa, estamos también con el Ministerio de Transportes, Exa, Tasa, Odebrecht, Zavia. Samsung, LG, porque están ahora hasta en los Smart TV. Estamos en todos los Smart TV de Samsung y de LG. ¿Cómo funciona esto? Sí, mira, los televisores, todos los que tengan sus televisores ya saben, busquen el aplicativo de cuentos, rimas o Aprendiendo a Cuidarme y los van a encontrar. Es muy fácil, en los Samsung ya vienen en la sección de niños, ya están seteados. En LG sí hay que buscarlos. Para descargarlos. Para descargarlos. Y tú ahí tienes cuentos en temas de prevención, tienes canciones y tienes juegos. Lo que se busca es ir creando esta nueva cultura de prevención, crear nuevos ciudadanos, pero con todos estos contenidos tan ricos que hemos desarrollado. El portal hoy tiene más de 400 artículos, infografías, canciones y juegos que van avalando todo este contenido que como compañía nos interesa que esté inserto en los ciudadanos. Luciana, ¿y cuál ha sido el impacto en la población, en tu stakeholder, en tu público objetivo? Sí, mira, estamos hoy en más de 172 colegios. Hemos impactado a más de 35 mil docentes, igual que en escolares. Y en padres de familia estamos llegando a 4 mil. Más allá de eso, mensualmente yo tengo 25 mil visitas al portal, 41 mil fans en mi Facebook de Yo me cuido. Y también tengo la comunidad docente que recién la hemos inaugurado hace unos meses, donde actualmente tenemos 780 docentes con los cuales continuamente estamos en contacto. Y acabamos de lanzar el blog de Roberto Lerner, que también habla sobre temas de prevención, temas de riesgos, e invita a toda esta comunidad docente a que difunda estos contenidos en sus alumnos. ¿Cómo es el proceso con los docentes directamente? Sí, mira, tenemos dos enfoques. Por un lado, hemos desarrollado con Escuela de Capacitación Pedagógica una metodología para mejorar comprensión lectora. Con ellos, asistimos a los colegios y por medio de la comprensión lectora insertamos los cuentos de rima. Y acá te los he traído. Sí, claro, mira, el día de hoy tenemos ocho cuentos, cada uno con diversos cuentos. Sí, tenemos toda una colección. Estos son cuentos para niños entre 5 y 8 años en diversos temas, como por ejemplo, prevención en casa, prevención en verano, prevención en quemaduras. Como por ejemplo, este cuento es muy interesante porque lo trabajamos con la Fundación Telefónica. Telefónica tiene un programa de aulas hospitalarias y ellos nos comentaban que tenían muchos niños con quemaduras y que querían trabajar la prevención. Hicimos una alianza y desarrollamos este cuento. Nosotros no nos interesa cobrar por esto. A nosotros lo que nos interesa es ir creando nuevos ciudadanos y que la cultura de prevención esté inserta en ellos. Entonces, las alianzas han hecho que el programa crezca y la generación de valor del mío. Aprendiendo a cuidarme, ¿va a tener solamente ocho cuentos o se va a ampliar? ¿Se va a ampliar el número de historias? Mira, este año hemos desarrollado dos nuevos cuentos para otro grupo. Estos son para chicos, salud y más vale prevenir. Para chicos entre 10 y 13 años lo hemos desarrollado con Santillana. El contenido es estructurado por ellos. Estructurado por ellos y también ha sido difundido en todas sus plataformas. Así es. Entonces, lo que nosotros queremos seguir haciendo es sumando. Vamos a seguir buscando alianzas y vamos a seguir creando nuevos cuentos. Claro que sí, porque creemos que hay muchas más cosas que podamos seguir trabajando en temas de prevención. Luciana, ¿has tenido que hacer alguna alianza con colegios donde se difunden tu campaña? Sí, bueno, hemos estado en 172 colegios, como te lo comentaba. Sí, muchos de estos colegios he llegado yo directamente por alianzas, por medio de escuelas de capacitación pedagógica. Y a muchos de los otros colegios he llegado por medio de mis alianzas. Por ejemplo, Odebrecht tenía colegios en el Callao y ha llevado mi contenido en temas de prevención vial a sus colegios. Pero yo directamente he llegado a 80 colegios con mi programa. O sea, directamente yo costeado por mí, por así decirlo. Y todo el resto ha sido por medio de alianzas y trabajo en conjunto. ¿Qué planes tienes para el próximo año con respecto a Yo me cuido? ¿Qué se viene el próximo año? Seguir creciendo, seguir creando nuevo contenido, trabajando con los blogueros, seguir consolidándonos en las redes. Y estamos por lanzar un juego de la prevención, que te lo doy así en primicia, que es toda una ciudad que es la ciudad de la prevención. Que lo que buscamos es que los chicos vayan jugando y vayan aprendiendo, insertando este contenido en su día a día. Entonces, si el chico quiere cruzar, le vamos a decir, no, por ahí no se puede cruzar, anda, el crucero peatonal. No cruces en rojo, solo se puede cruzar en verde. Si están los carros. ¿Va a ser una estructura física lúdica? Lúdica. ¿Dónde va a estar? Va a estar alojado en el portal de Yo me cuido y en el Facebook de Yo me cuido y se va a llamar la Liga de Prevención. Ah, qué bueno. Inclusive esto se puede llevar en centros comerciales, a ser mini locales, como para hacer también con niños de baja edad. Así es, es que de eso se trata. Yo creo que para que la responsabilidad social sea sostenible y vaya creciendo, se trata de eso, de trabajar en conjunto, de ir buscando nuevas alianzas, porque no se trata que esto es mío o esto es tuyo y hay que competir. Se trata al final de trabajar en conjunto, ¿no? Así es. Luciana, para acabar, ¿cómo ha sido este año con respecto a la responsabilidad social de todos los trabajos que ejecuta RIMAC Seguro para su comunidad? ¿Qué balancearías durante este año que acaba? Sí, ha sido un buen año. Definitivamente considero que RIMAC es una empresa bastante madura en lo que es gestión de responsabilidad social. ¿Han tenido que reducir su presupuesto de responsabilidad social para este año? Hemos reducido un poco. ¿Han tenido que adecuar los proyectos? Así es, pero eso también te ayuda, porque te enseña a ser más innovadora, más eficiente, a crear y a seguir buscando alianzas, porque este es el camino. Eso ha sido la mayoría de grandes empresas que han tenido que hacer eso, ¿no? Bajar el llano un poco y buscar alianzas y dar resultados, parece. Pero te ayuda, te ayuda muchísimo porque comienzas a trabajar otros enfoques, a ver de qué otra manera le comienzas a generar valor a este producto que consideramos que es bueno, ¿no? Y para el 2016, ¿qué viene? ¿Van a lanzar algo nuevo o van a consolidar lo que ya tienen? Vamos a consolidar lo que ya tenemos, vamos a lanzar juegos, como te lo comenté, vamos a trabajar más videos en temas de prevención y nuevos contenidos y trabajo mucho con blogueros. Vamos a comenzar a hacer que los blogueros comiencen a hablar de todo este trabajo que se viene haciendo, como lo viene haciendo hoy Roberto Larno. Luciana, te agradezco mucho la entrevista. No, gracias a ti. Nos ha ganado el tiempo, se ha quedado corto y te espero por otra oportunidad para analizar otro proyecto que tengas, ¿no? Vigente. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido Luciana Caravedo, subgerente de Relacionamiento con Grupos de Interés de RIMAC Seguros. Ya regresamos. Gracias.